La reflexión bíblica. Próximo domingo celebraremos en la Iglesia Católica la fiesta de la Santísima Trinidad. Y es lo que vamos a estudiar un poquito en el día de hoy. Entonces, vamos a iniciar con una pequeña oración, pidiéndole al Señor sus luces, para que el Espíritu nos guíe, para que el Espíritu abra nuestros corazones y seamos receptivos a las enseñanzas, o al menos, si no estamos de acuerdo, después busquemos libros y estudiemos. Porque no es simplemente decir cosas, sino hay que tener como un fundamento. Comencemos entonces diciendo todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mar. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por lo menos por este fin de semana vamos a ser conscientes de lo que decimos, ya que estamos nombrando la Santísima Trinidad. Vamos a poner mucho cuidado porque es la fiesta de la Santísima Trinidad. El libro de los Proverbios Esto dice la sabiduría de Dios El Señor me poseía desde el principio, antes que sus obras más antiguas. Quedé establecida desde la eternidad, desde el principio, antes de que la tierra existiera. Antes de que existieran los abismos, y antes de que brotaran los manantiales de las aguas, fui concebida. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. 8, 22, 31. Proverbios 8, 22, 31. La segunda lectura de la Carta a los Romanos, capítulo quinto, del 1 al 5. Escuchamos. Hermanos, ya que hemos sido justificados por la fe, mantengámonos en paz con Dios, por mediación de nuestro Señor Jesucristo. Por Él, hemos obtenido en la fe la entrada al mundo de la gracia, en el cual nos encontramos. Por Él, podemos glorificarnos de tener la esperanza de participar en la gloria de Dios. Más aún, nos glorificamos hasta de los sufrimientos, pues sabemos que el sufrimiento engendra la paciencia. La paciencia engendra la virtud sólida. La virtud sólida engendra la esperanza, y la esperanza no defrauda, porque Dios ha infundido su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, que Él mismo nos ha dado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, queridos amigos, acabamos de escuchar la lectura de San Pablo a los Romanos. Ahora vamos a escuchar el Evangelio, el Evangelio de Juan 16, del 12 al 15. Juan 16, 12 al 15. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído, y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, queridos amigos, acabamos de escuchar el Evangelio de Juan 16, 12 al 15. Hoy tenemos un tema que es bien complicado, porque a veces queremos nosotros interpretarlo, a veces queremos nosotros darle un sentido, porque lo que hemos aprendido no es fácil, no es fácil. Mire, hace casi 20 siglos tomaron las decisiones de hablar en esa manera, de hablar de esa forma, y la Iglesia no se ha actualizado en esas fórmulas, en esas fórmulas. Por ejemplo, cuando rezamos el credo, decimos, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, porque todo fue hecho. Que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación, bajo del cielo. Bueno, ahí que hombres indica todo, ¿no? ¿Cierto? Pero es que ahora toca decir hombres y mujeres, si no nos arman la tierra, eso, bajo del cielo. Se encarnó de María la Virgen por obra del Espíritu Santo. Bueno, etcétera, etcétera. Y allá también aparece, y de nuevo vendrá con gloria, a juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin, etcétera, etcétera. Ok. Es un lenguaje que no lo entendemos. Yo me pregunto si lo entendieron aquellos santos padres, pues el Papa del momento, si él entendió eso. Porque es que cuando empezaron las herejías, nombraron a unos teólogos, que eran más filósofos, para que ellos hicieran, pusieran los puntos claves. Pero, mire cómo las cosas han cambiado. Cuando ustedes leen la Biblia, Antiguo Testamento, ¿quiénes escribieron la Biblia del Antiguo Testamento? ¿Quiénes? Los israelitas. Los israelitas. Es decir, los judíos. ¿Ok? Los judíos. El Nuevo Testamento, ¿quién lo escribió? Los apóstoles. ¿Y de dónde eran los apóstoles? De... ¿Quién eran de Judea? Judea. Y de pronto ahí había unos que tenían mentalidad romana, y eran griegos. Lucas era griego. ¿Ok? Entonces, mire, ahí va la primera cosa. Miren estos dos dibujitos. Esos dos dibujitos nos van a explicar a nosotros las cosas perfectamente bien. Miren. ¿Cómo? Aquí digamos que son los judíos. Por el cable no alcanzo de arriba. Judíos. Y aquí, griegos y romanos. Y romanos. ¿Ok? Griegos y romanos. Entonces, ¿cómo piensa? Piensa, habla y escribe un judío. ¿Cómo lo hace? Habla con el corazón y con los intestinos. ¿Ya? Con las tripas. La traducción es las tripas. ¿Ok? Por eso, todavía hay personas que dicen, ¡Uy! Me dolió la tripa cuando supe esa noticia. ¿Han oído eso o no? Así es. Y ellos no tenían problema de decir con las tripas. Entonces, mire, para amar, para amar, ellos aman con el corazón y con las tripas. Con las tripas. Con todo. Es eso. Con su cuerpo. ¿Ok? Las tripas no las emociones. Sí, claro que sí. Pero por eso a uno le da gastritis y le da úlcero y todo eso, porque es en la tripa. Es que ya no se saca la piel de la úlcera. Correcto. Ok. Pues nos estamos entendiendo. Muy bien. ¿Cómo piensan, hablan y escriben los griegos y los romanos? Con el intelecto. Con el intelecto. Entonces, mire, todo es la razón. La razón. Si no entra por la razón, no existe. No existe. Firmado Platón. ¿Ok? Si no entra por la razón, no existe. ¿Ok? Entonces, de ahí resultaron muchas cosas, etcétera, etcétera. Acuérdense, cuando un señor dijo que la tierra no era como un platillo, sino era redonda. ¿Ya? Y lo excomulgaron y toda la cosa, porque no entraba por la razón. Porque la iglesia se olvidó de que todas las cosas, nosotros los católicos somos hijos de los judíos religiosamente. ¿Ya? Entonces, se olvidaron de esto y con la misma Biblia condenaban a la gente porque pensaban como los judíos y no como los griegos y como los romanos. Entonces, mire, para griegos y romanos las cosas tienen que ser así, precisas. No sé si aquí alguien ha estudiado derecho. Todos los que estudian derecho, no que sea, sino el derecho para ser abogados y toda la cosa, tienen que estudiar el derecho romano de más de dos mil años. ¿Ya? Porque esa vaina, mire, es preciso, no falla, todo está, como decía el chapulín colorado, fríamente calculado. ¿Ok? Entonces, entonces, ya podemos ver nosotros aquí algunas cosas que están, que son diferentes. Van a ser diferentes, van a ser diferentes si lo hablamos como los judíos o si lo hablamos como los griegos y romanos. Voy a poner un ejemplo porque aquí han entendido, pero no saben a qué atenerse. Entonces, lo primero que un niño dice es papá, lo primero que un niño dice es papá, y la mamá se embejuca, porque ella le dice ya mamá, y el chino dice papá. Papá, siempre, todos los niños son así, y la mamá se embejuca y le repite todos los días, y nunca nombra la palabra papá. Y ya, bueno, ya cuando está grande, entonces dice mamá, porque ella sabe que si quiere teta, hay que decir mamá. ¿Ok? Sí, yo estoy diciendo las palabras como son y como las dice un maya. Ok, entonces miren, cuando un judío dice papá, ¿qué entiende? Amor, amor, ternura, consentimiento. No, no, no como los dos cantos de consentimiento, no, consentimiento, es decir, consentir, ¿sí? ¿Saben qué es consentir? Mimar. Eso, mimar, mimar, ok, entonces pongamos mimar, mimar, eso es lo que entendemos nosotros, ¿ok? Porque cuando un romano o un griego dice papá, ¿qué significa? Criar, educar, y en educar aquí es castigar, echar de la casa, pelear, etc. Porque eso es lo que dice el derecho romano y la mentalidad griega, ¿ok? Entonces miren, qué pesar que no hay oído el Jaramillo que es el que pelea todas las veces y que dice que es que le están enseñando otra cosa distinta. No, es que la Biblia fue escrita en este lenguaje y nosotros lo pasamos a este otro que nada tiene que ver con eso, ¿ya? Entonces miren, por ejemplo, las Biblias, ahorita una amiguita mía me decía, yo tengo una Biblia pero es que no es católica, o sea, no me importa, es la Biblia, que también está escrita en este lenguaje, la trasferon a este lenguaje, ¿ok? Y no a este lenguaje. Entonces hay unas Biblias, por ejemplo, la Biblia latinoamericana, que me parece que don Jairo tiene allá una, por el color, ¿sí es latinoamericana? La Biblia de nuestro pueblo. Ah, la Biblia de nuestro pueblo igual, es asequible, ah, por aquí doña, esa sí es, miren. Esa es mucho más cercana a esto porque América Latina piensa un poquito con esto y no con esto, ¿ok? Somos menos intelectuales y más corazón y tripas. Allá todavía no suele la tripa, pero tenemos amigos de ahí, tengo un dolor de tripa. Bueno, ok. Hasta ahí vamos bien. Ok. El que no entendió se fregó porque borramos, yo voy borrando, yo voy borrando. Bueno, qué pesar que no vino Jaramillo porque aquí, aquí vamos a mostrar cómo, cómo, cómo yo estoy diciendo lo que enseña, yo estoy permitiendo lo que enseña la iglesia, ¿ok? A ver, ¿cuántos dioses hay? Uno. ¿Uno? ¿Todos de acuerdo? Bueno, un solo dios. Entonces pongamos aquí, Dios. Dios. ¿Cuántas personas hay en Dios? Tres personas, ¿qué son? Padre. 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 Hijo. Hijo. Y Espíritu. Bueno, Espíritu, es que han vuelto. Espíritu, Santo. Santo. ¿Ok? El Padre es Dios. Contécenme, please. El Hijo es Dios. Sí, el Hijo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Sí, el Espíritu Santo. Luego son tres dioses. No son. Un solo Dios, un solo Dios. Ahí llegaron explicando la iglesia primitiva, bueno no tan primitiva porque eso ya habían pasado cuatro siglos cuando empezaron con este problema. Y entonces, pónganle atención, ustedes han visto por ahí, venden cuadros de la Santísima Trinidad y ¿cómo lo hacen? Es correcto, un triángulo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aquí a veces le pintan un ojo, ¿no? Un ojo ahí es el que está viendo todo y aquel que hace algo mal, tome, miñito, castigo, cáncer del páncreas. ¿Por qué? ¿Ya? Eso das. Un santo padre de la iglesia, que no me acuerdo ahorita cómo se llama, ni me interesa recordarlo, explicó perfectamente la Trinidad, salió al prado, encontró un trébol, ¿ya? Un trébol. Y entonces, tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero. Eso. Pero si yo lo enseño de otra forma, a mí sí me dicen, eso no es lo que enseña la iglesia. Empezando por mis queridos compañeros que vienen aquí a escuchar. Ok. Dejémoslo así, Kitty. Gracias. Ok. Muy bien. Para algunas personas ya es la segunda edición. Ok, pero no importa. ¿De qué tamaño nace uno? Pequeñito. ¿Cómo le dicen a los recién nacidos? Pequeñito. Pequeñito. Ok. Vamos a pintar un bebé. Así es. ¿Ok? Listos. Pero después crece uno, ¿no es cierto? Uno crece. Y entonces uno se vuelve. ¿Se vuelve qué me dijo? Niño. 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 Ok. Y niño. Porque ahora estamos en el... Ok. Niños. Niños. Esto es, niño es juventud. Juventud divino tesoro. Y cuando nos cogen los años... No, pero no, 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 me pasa de una vez. Cada uno habla por lo que me siente, ¿no? Madurez. 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 Ok. Madurez. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque es que son más o menos las tres etapas de la vida de un ser humano. Ahora, después de unos años se le ha agregado otra, 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 la que usted decía, ¿ya? La vejez. La vejez. Aquí vienen las persarrugas. Ya, ya, mametudito. Ahí no pinto las señoras. Ahí no pinto las señoras, sino ahí tenemos problemas. Pero, ¿cómo se llaman los ancianos? ¿El dorado? No. ¿El dorado era cuando tenían? No. Por ejemplo, los nietos, ¿cómo le dices a alguien? Abuelo. 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 O abue. Abue, porque ahora, si es un gringo, no dice completo. Si no, todo es limitado. Abuelo. Ok. Abuelo. Muy bien. Esto es lo mismo. Este es lo mismo. Este es lo mismo, pero ya voy a explicar un poquito. ¿Ok? ¿Qué característica tiene este bebé? Parece una ovelita así, pero es dependiente. Si no está la mamá ahí, para darle liberón, baila, se muere. Entonces, mire, es dependiente, dependiente, dependiente. Depende de la mamá. De la mamá. De la mamá. Pues generalmente el papá, el papá poco, él contribuyó al comienzo, pero ya después generalmente no, pero bueno, metamos al papá también. De la mamá, el papá no tiene. Correcto. Entonces, depende de papá y mamá. ¿Ok? De los papás. De los papás. ¿Qué característica tiene aquí? Que ya son más independientes. Que ya son más independientes. Más independientes, ¿no? Más independientes. Independientes. ¿Ok? Son independientes, critican a estos, ¿ya? Traviesos, traviesos, traviesos. Es la época en que lo llevan a dónde? A la escuela. A la escuela, porque es cuando hay que aprender. Aprender. ¿Ok? Y entonces ellos no miran lo que estos le dicen, sino los que estos hacen, ¿ya? Por eso los chinos le dicen, ¿y cómo es que usted dice tal cosa y hace tal otra? Nos dice que seamos juiciosos, lleguemos a tiempo a la casa y usted se emborracha y llega tarde y no se le puede hacer nada. ¿Sí o no? Cuando yo diga una cosa que sea dudosa, mentira, lo que sea, levanta la mano y me dice, no, es así. ¿Ok? Listos. ¿Cuál es la característica de esta parte? De esta parte aquí, aquí. No es decir, aquí dividamos aquí. Independiente. 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 Bueno, ya digamos eso, independiente. Independiente Medellín. Se defienden por sí mismos. Se defienden por sí mismos. Ok. Hacen lo que quieren. Es decir, hacen lo que aprendieron aquí, acuérdense. Estuvieron la escuela, el colegio, la universidad, lo que sea, ahora hacen eso. Pero ahora se asocian, ahora se asocian, hacen comunidad. Por eso, por eso, miren, ya, ¿ve? Me quedo un poquito. Es la época en que se casan. ¿Ya? Aquí no. Que no aparece eso. Los chinos no se casan. Bueno, los chinos es una manera de decir en Colombia, los niños no se casan. Se casan los adultos. Y buscan la manera de formar una comunidad, en cuanto sea posible, de amor. Comunidad de amor. ¿Ya? Si se acaba el amor, les pasa lo de Shakira. ¿Cómo? Por eso, pero ¿cómo? Se van asociando, se van queriendo, se van conociendo, empiezan a salir y no sé qué dice, esto nos gustó, entonces sigámoslo así, pero ya con un compromiso que se llama matrimonio normalmente, ¿no? No estoy hablando de matrimonio católico de nada. Y efectivamente, eso es productivo. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a ver, ¿ok? Y así sucesivamente, depende la nacionalidad. ¿Aquí hay algún mexicano? Los chingos también. ¿Mexicano? Entonces, ¿listos? ¿Los complacemos? Sí, sí. Por dos cenas, a ver más el renomio, por favor. ¿Cómo? Por dos cenas, a ver más el renomio. Listo, ok. Muy bien. Hasta ahí vamos bien. Y aquí, ¿cómo es el cucho? ¿Cómo es el abuelo? Cariñoso, cariñoso. Sabio. Porque hay un sabio, por supuesto, sabio. Protector. 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 Alcahuete. Alcahuete. ¿Cómo? Alcahuete. 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 Eso es lo más que voy a poner aquí en él. Alcahuete. Alcahuete. Sí, sí. Super importante eso, miren. Alcahuete. Por ejemplo, que el papá regañó al chico. Al hijo. ¿Ya? Al muchacho. Y entonces se va chillando y va del abuelo. Y el abuelo, ¿qué le dice? No, que acaso se veía ocasión. Yo le compro paleta. Ice cream, para que me entiendan. Aquí hablan un español y uno se dedica parte. Bueno, ok. ¿Listos? Alcahuete es cómodo. Pero miren, esto, cariñoso, sabio. Protector. 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 Ok. ¿Han visto que algún abuelo castigue al nieto? No. Entonces, ¿cómo se dice? Alcahuete. 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 O perdonador, o lo que sea. Ok. Listo. Muy bien. Entonces, miren viejos. Viejos es una manera cariñosa que en el país a las mujeres bonitas y todas le decimos vieja. Uy, miren, esa vieja, ¿qué pasa? Así lo decimos allá y se me quedó, se me quedó. Yo he tratado de corregir, pero bueno, listo. Pero no. Hasta ahí vamos bien. Hasta ahí vamos bien. Acuérdense de todas estas características. Todas estas características. Ok. Estamos, la reflexión de hoy es sobre qué? Sobre la Trinidad. Sobre la Trinidad. La Trinidad. La Trinidad. La Trinidad. Entonces, repasamos otra vez. ¿Cuántos dioses hay? Uno. Uno. Pero en él hay tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿El Padre es Dios? Sí. ¿El Hijo es Dios? Sí. ¿El Espíritu Santo es Dios? Sí. ¿Luego son tres dioses? Sí. Uno solo. Uno solo. Uno solo, pero en tres personas distintas. Ok. Es lo que nos enseña la Iglesia y eso es un tenaz. Ok. ¿Por qué no decimos como la vaina esa que se inventó el San no sé qué y no le dijeron nada, que era un trevo y el otro que era un… San Patricio. San Patricio. San Patricio. Gracias. Ok. San Patricio. A propósito de San Patricio, no es el… San Patricio no es el de… El de… Irlanda. Irlanda. El de Irlanda. Sí, pero que se inventó el… no es el Papá Noel sino el otro… Santa Nicolás. Eso, o sea, Santa Claus. Santa Claus. O sea, fue invento de… Ok. De San Patricio. De San Patricio. Busquen ahí. Correcto. Ok. Entonces, miren, dijo que era un trevo, como un trevo. Y el otro dijo que era como… ya se me olvidó. Yo les dije que era como un triángulo. Ah. Y los artistas pintan un triángulo y allá un señor escogen algún modelo así, digamos, con mechas largos y tal, y bigotes y barbas, el padre, el hijo jovencito y musculoso y tal, etc. Y el Espíritu Santo, una paloma, ok. Y no les dicen nada, no lo regañan. Y si yo voy a decir esto, mis compañeros que vienen, eso no es lo que nos enseñaron. A ver, muchachos, ahora sí, vamos al gran. Lo que pasa es que Dios es uno, Dios es uno. Bueno, hasta ahí, lo que dice la iglesia, lo que dice el concilio y lo que dice él, lo que dice él, bueno, sí, pero ¿cómo lo reafirma el catecismo? Dogma, dogma, dogma de fe, dogma de fe, que Dios es uno. ¿Cómo empezamos el credo? Creo en un solo Dios, creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, ok. Entonces, ya, ahí estás, no le estoy quitando ni su mano. Pero ese Dios, como él sí se mete con nosotros, está con nosotros, incluso está en nosotros, entonces él dice, yo tengo que manifestarme con ellos de acuerdo como ellos son. No es como cuando hay hispanos en una comunidad de gringos, ya, que dicen, aquí se habla inglés, tiene que hablar en griego, sino baila, se regala, ok. Que es mi pelea aquí, con los de primera comunión, entonces, primeras comuniones, lo máximo que puede hacer es primeras comuniones bilingües, ya, entonces, le digo, usted hay que pintarla negrita, o algo así para que sea totalmente bilingüe, no, ok. Entonces, mire, póngale en griego, esto corresponde, esto corresponde también a un estado de la fe que nosotros tenemos. Hay una fe, una fe infantil, una fe infantil, una fe juvenil y una fe madura, ok, una fe madura. Y aquí esperemos, aquí también le ponemos otra cosita, ¿ya? Bueno, sí, sí quiero decirle más, ok. Entonces, mire, ¿cómo dijimos que era el bebé? ¿Usted lo dijo? Dependiente. Dependiente, dependiente. Entonces, mire, Dios, cuando nuestra fe es así chiquitica, y somos dependientes de Dios, Él se nos manifiesta como Padre se nos manifiesta como Padre y entonces miren y no me digan que en sus países no han hecho esto que les voy a decir que pasaron seis meses sin llover entonces vengan hacemos una rogativa, rezamos para que Dios haga llover nunca hicieron eso en sus países no me digan que en Ecuador no hicieron eso pues claro en Colombia cada rato y entonces yo conocí un sacerdote que era jodido entonces él decía bueno como para cuando vamos a hacer esa rogativa y no Padre cuando usted nos diga porque yo tocaba salir así en procesión entonces él miraba para arriba y decía mañana pasaba mañana así porque ya empezaba a haber nubes y listos y lo mejor es que funcionaba funcionaba a veces tenían que correr en la mitad de la aprobación llegar al Padre lavado sus fortales en fin ok entonces cuando nuestra fe es infantil y dependemos de Dios miren les digo si no dependemos de Dios aquí hay personas que se me juzgan con Dios pero todo lo que le recé a Dios vine a misa el domingo y conmulgué pidiéndole para que no se muriera mi abuelita de 98 años con cáncer terminal de páncreas y le digo yo señor úremela y mire y hasta voy a dar una limosna guándola allá el domingo para que me haga eso y no lo hizo ya que estamos diciendo que nuestra fe es infantil nuestra fe es infantil ok cuando no son católicos ya y no tienen ninguna religión que no llovió entonces mandan un avión por allá que bombardee las nubes y llueve ya y llueve Madre y Nusa y llueve ok listos hasta ahí vamos entendiéndonos después viene esa esa fe juvenil que no es ta 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 precisa todavía estamos estamos aprendiendo ok entonces Dios se nos manifiesta en su hijo y se nos manifiesta como hermano como amigo cuando vienen las criaturitas estas rica rica es la catequesis que hacemos con los desescolarizados entonces les enseñamos mire a partir de hoy vamos a conocer la vida del amigo Jesús el amigo Jesús y entonces alma y compañeros y y y y y y y en fin les empiezan a enseñar la vida de Jesús para que también estos muchachos la imiten y la hagan ok Dios ¿cuántos dioses? uno solo ese Dios se nos manifiesta como hijo hermano amigo ok hasta ahí vamos muy bien y ya cuando nos crecemos y nos salen bigotes bueno aquí por lo menos aquí no ok entonces ya empezamos a formar comunidad aquí entonces tenemos asociaciones ok nos asociamos y entonces tenemos grupo de oración tenemos el grupo de de no sé qué los lectores los Cristo renueva su parroquia Cristo nada que renueva su parroquia etc es otro grupo yo lo voy a fundar eso y y también nace el amor nace el amor y se casan y se casan y entonces Dios se manifiesta como Espíritu Santo para los que estuvieron en la vigilia de Pentecostés ¿qué deseamos del Espíritu Santo? el Espíritu Santo es es amor por supuesto amor amor es amor ¿ya? entonces mire que es el mismo Dios que se va manifestando a los seres humanos en el momento que lo necesitamos ¿ya? difícilmente a este niño a este niño Dios se le va a manifestar como Espíritu Santo es decir al que tiene fe infantil si le decimos a ese Señor mire es que es mejor mandar bombardear las nubes claro que tenemos que rezar lógicamente tenemos que tener un contacto con ese Dios único lógico claro que sí pero ese Dios ese Dios nos dio a todos los hombres poderes poderes decíamos en la en la en la vigilia decíamos que nos dio siete dones que nos dio no sé cuántos frutos cuántos son emperatriz los frutos del Espíritu Santo rajada y luz dari cuántos son los frutos del Espíritu Santo por lo menos decimos que son catorce catorce frutos ok ¿ya? y sobre todo nos da la energía es soplo es energía es calor ¿entienden? en otras palabras el que mueve el mundo el que mueve el mundo es el Espíritu Santo ¿ok? y el Espíritu Santo ¿quién es? Dios y Jesús es Dios y el Padre Celestial es Dios entonces miren estos siglos han enseñado toda la vida desde los apóstoles cuando una persona actúa actúa Dios completito ¿ok? entonces ay es que Jesús me hizo un milagrito Jesús me hizo un milagrito yo cuento más bien con Jesús con el Espíritu el domingo yo decía en la predicación que muchas personas dicen yo me contento con saber que hay nuestro Padre Dios Jesucristo y bueno la Virgen la meten ahí porque la Virgen no fue un puerto importante para nosotros nos metieron en esa idea entonces ahí está pero el Espíritu Santo por eso San Pablo San Pablo fue a una comunidad por allá que le dijeron miren que allá dicen que son cristianos y fue a visitarlos y el Pablo tenía como un ojo clínico y entonces miró y dijo aquí algo falta algo falta les dijo cuando ustedes tomaron la decisión de hacerse cristianos recibieron el Espíritu Santo todos pusieron un ojo de plato Espíritu Santo ni sabíamos que existe el tal Espíritu Santo y entonces él tuvo que enseñarles esto esta partecita ok tuvo que enseñarles esta partecita bueno ok íbamos a decir algo aquí de los cuchos yo uso un vocabulario que no lo entienden así como ustedes usan otro vocabulario intelectual entonces los abuelos los abuelos ya que son consentidores que son alcahuetas ya que nunca never never llamé un cual seis idiomas para decir jamás un abuelo está castigando a su nieto jamás jamás algunos viejos que no ya hasta amenazan miren que le digo a su papá ok porque él no lo hace pero le hucha al papá ok listos entonces miren si quisiera nosotros saber cómo es Dios aquí está Dios reflejado en los abuelos ok en los abuelos porque son miren alcahuetes consentidores perdonadores en la biblia por allá en el antiguo testamento les faltaba esta partecita ya les faltaba esta partecita y entonces decían ojo pilas si usted no cumple la ley van a venir los hititas y los amorreos y los gonorreos y los gonorreos y los gonorreos y los gonorreos y los van a llevar de esclavos allá y todo el mundo rezaba allá y cumplían los mandamientos y no sé qué más cosas y tal ok entonces nos enseñaron y se nos pasó para el antiguo testamento para el nuevo testamento se nos pasó ahí que Dios es castigador que Dios castiga y que no castiga al que cumple la ley pero si castiga al que la incumple ok entonces paila ahí no funciona así porque es que Dios no castiga ya miren excusen voy a leer unas cositas poquiticas poquiticas porque a ver que están cansados están mal en Colombia dicen una palabra fea para decir que uno está cansado ¿cómo es doña Lu? bueno ok cada día es que se vino para acá ok miren un Dios que premia y castiga es verdaderamente útil para la autoridad que quiere mantener a raya a todos los que no se quieren doblegar a las normas establecidas me estoy haciendo entender ok justifican ese sometimiento porque machacando a los que no se amoldan estoy imitando a Dios que hace lo mismo ok entonces los que son por ejemplo los gobiernos que aplastan así es Dios Dios castiga ¿me dan cuenta? cuando en nombre de Dios prometo el cielo y toda clase de bienes estoy pensando en un Dios que es amigo de los que cumplen unos mandamientos que él nunca dio los mandamientos de la ley de Dios no son de Dios ¿quién se los inventó? Moisés porque Moisés fue un hombre favorecido porque lo adoptó la hija del faraón y entonces fue a los mejores colegios lo llevaban en BMW en toda la cosa para ir a la escuela y tal y él aprendió el código de Hammurabi el código de Hammurabi en resumidas para que no tengan que leerlo son los diez mandamientos que en el código son nueve ¿ok? código de Hammurabi entonces cuando él salió con los israelitas si eso sucedió resulta que allá cuando salieron a la libertad dijeron ahora sí que viva la libertad y abajo los curas así dicen muchos muy bien y entonces se empezaron a robar y no solamente robaban la plata porque no había plata ¿ya? pero le robaban la mujer al vecino ¿ya? y entonces se olvidaban de Dios de rezar y todas esas cosas y entonces Moisés se ausentó unos días se fue para el monte Sinaí y escribió allá en una tabla una tabla de piedra a mí me enseñaron que la tabla era de madera y la piedra era piedra pero bueno una tabla de madera escribió los diez mandamientos ¿para qué? para que esta gente hiciera caso vino y les mostró se lo pasaron por la faja es decir no le hicieron caso entonces tuvo que decirles mire esto se lo manda Dios y el que no lo cumpla baila y había unos como un amigo que tengo yo para aquí al lado de mi hígado que no creía mucho ni nada de esa vaina esto es un invento entonces dijo yo sé que en el mes de octubre empieza el invierno en el monte Sinaí ok el día tal de octubre necesito todos cinco de la mañana al pie del monte Sinaí con la ropita limpia tienen que buscar la manera de lavarla y ojalá plancharla de todo lo que sea pero que estén con corbata y las señoras con vestido largo sombrero sombrero eso es de pava eso y todos ahí entonces empezó Moisés a subir a esa hora empezó a ponerse negro ese cielo y empezaron rayos y centellas y tal y entonces les dice ustedes querían saber si Dios de verdad nos mandó esto oiganlo entiendan su lenguaje y claro empieza una lluvia de tuelchiras y rayos centellas relámpagos etcétera etcétera y decían don Moisés ya ya dígale que no que se calme que nosotros mire por Dios que vamos a hacer las cosas bien entonces cuarto no jurar su santo nombre en vano entendido no jure usted ok ah perdón entonces no vale no vale seguramente solamente digo no voy a volver a hacer eso etcétera etcétera ok entonces los domésticos los educó hasta ahí vamos bien muy bien miren esto pensar que Dios utiliza con el ser humano el palo o la zanahoria ¿me entienden? ese lenguaje que hacemos nosotros con los animales al burro para que camine hay dos dos cosas o le ponemos una zanahoria allá y arrastra la carreta o lo cogemos a palo y tiene que eso entonces palo o zanahoria que hacemos con los animales que queremos domesticar es hacer a Dios a nuestra imagen y semejanza y ponernos a nosotros mismos al nivel de los animales pero resulta que el evangelio dice todo lo contrario Dios es amor incondicional amor incondicional y para todos para todos para todos no para unos poquitos y tal no nos ama oiganle bien esto grábense en la mente no nos ama porque somos buenos sino porque el es bondad el es bondad no nos ama cuando hacemos lo que el quiere sino siempre sino siempre tampoco nos rechaza por ser muy malos por malos que lleguemos a ser no nos rechaza en nosotros el amor es una cualidad que puede tener o no tener podemos tener esa cualidad o no tenerla ok fíjense que algunos no tienen esa cualidad otros si la tienen examínense cada uno si la tiene o no la tiene en Dios el amor es su esencia la esencia de Dios es el amor el amor para que me entiendan algunos que hablan otro lenguaje ok un Dios condicionado a lo que nosotros hagamos o dejamos de hacer no es Dios de Jesús no es el Dios de Jesús esta idea radicalmente contraria al Evangelio ha provocado más sufrimiento y miedo que todas las guerras juntas incluyendo la de Rusia ahora y Ucrania sigue siendo la causa de las mayores ansiedades que no dejan a las personas ser ellas mismas hoy hoy yo estoy encargado hoy del hospital y por eso tengo que salir ahorita disparado para allá porque hay una señora que está la dejaron a lo último y ya tiene un pie más largo que el otro entonces es decir va a estirar la pata entonces este la señora que llamó no esta de ahora sino como a mediodía tenía que ser tenía que ser un sacerdote que hablara muy bien el inglés el inglés porque le dijo a la secretaria because cuando ella era joven hizo no sé qué cosas que solamente la puede entender un padre que hable inglés cada vez que predico que Dios es amor incondicional viene alguien a decirme pero es también justicia no vino a la misma y me dicen como puede querer Dios a ese desgraciado pecador igual que a mí que cumplo todo lo que él manda cuando digo desgraciado estoy haciendo alusión a Laura en América que siga el desgraciado ok todos han visto confunden el amor de Dios que es unión con el amor humano que es relación ok el amor de Dios es unión el nuestro es relación piensen y dirán que así es ok lo que acabamos de leer del evangelio de Juan la lectura del domingo no hay que entenderlo como una profecía de Jesús antes de morir se trata de la experiencia de los cristianos que llevaban 70 años viviendo esa realidad del espíritu dentro de cada uno de ellos y haciéndose presente en la comunidad por el servicio a todos ellos saben que gracias al espíritu tienen la misma vida que Jesús es el espíritu el que haciéndoles vivir les enseña lo que es la vida esa vida es la que desenmascara toda clase de muerte porque hay muerte aquí por todos los lados cuando hay injusticia odio opresión eso es muerte ok ustedes no han oído a veces que hay señoras que dicen no como sigue su marido no eso está muerto en vida han oído esa frase ah bueno ahí está entonces cuál es la muerte en vida injusticia odio opresión y todo lo demás que ustedes saben la experiencia pascual consistió en llegar a la misma vivencia interna de Dios que tuvo Jesús claro cuando estos dicen que uy se les presentó el Espíritu Santo y hablaban lenguas salían a predicar y hacer el bien y Pedro curaba a los enfermos y no hay que más cosas empezó a vivir la pascua de Jesús ok en otras palabras empezó a construir el reino de Dios aquí en la tierra que es donde tenemos que construir y estas comunidades llegaron a tener la misma vivencia interna de Dios que tuvo Jesús Jesús con su entrega total intentó hacer partícipes a sus seguidores de esa vivencia eso fue lo que nos dejó Jesús cuando dijo que les mando el Espíritu Santo de donde se lo manda si está en nosotros por último mire para que no se desanimen porque es que anoche tuve esta misma charla más o menos con niños y adultos poco estudio cuando este niñito lo llevan a la iglesia porque lo van a bautizar ok dicen recibió el Espíritu Santo cuando estos muchachos nos confirman nos confirman vamos a confirmarlos recibe por esta señal el don del Espíritu Santo recibe por esta señal el don del Espíritu Santo entonces decimos recibió al Espíritu Santo mentiras ¿qué es lo que recibe? que es consciente de que el Espíritu Santo está dentro de él y le ha dado una serie de dones de dones ok desde el comienzo están los dones entonces en la confirmación usted tiene dones usted tiene fortaleza usted tiene alegría usted tiene los 14 frutos del Espíritu Santo ¿ya? échele para adelante muévanse estudie prepárese porque o si no pasa como unos que a veces van a unas reuniones y entonces se envejucan con el que está enseñando y dicen eso no es lo que yo sé pero sin ningún estudio una viejita y yo me quedé en la otra época los preparó para la primera comunión y que le enseñó el cartesismo astete que era de preguntas y respuestas ¿somos cristianos? sí somos cristianos por la gracia de Dios ¿cuál está? remember porque esto no es hablo para personas que que entienden este lenguaje ¿ok? más o menos su pregunta casi a pesar de que era de otra cosa lo mismo pero mire igual ok bueno muchas gracias muy amables pues los dejo un poquito más temprano porque voy al hospital a ungirle a un paciente muchas gracias por su presencia ah una pregunta ¿quieren que hagamos una pausa en el verano o seguimos? seguimos dos que siguen no oigo más yo siempre he tenido el Espíritu Santo más como sabiduría que es de amor como luz como entendimiento comprensión claridad para mí eso es el Espíritu Santo más que amor y Jesús es amor para mí pues claro que Dios es amor obvio el lado del Espíritu Santo es el lado de sabiduría de entendimiento de claridad no confusión mire hay un don del Espíritu Santo que se llama temor de Dios pero yo se lo explico temor es respeto el respeto que se le tiene al abuelo consentidor etcétera etcétera eso es el santo temor de Dios es el respeto a esa persona respeto amor ahí está entonces dentro de esos siete dones está el amor ¿ya? el amor se tiene que manifestar de diferentes formas por ejemplo entre más estudie uno entre más se prepare entre más lea entre más estudie la Biblia seguramente que va creciendo más el amor ¿ya? obvio claro que sí claro que sí así es entonces mire esos dones los tenemos nosotros aquí adentro a veces no somos conscientes ¿ya? los sacramentos ¿qué son? concientizarnos de que tenemos esos dones ya metidos porque Dios no los dio mire voy a hacer una barbaridad pero así es no deberíamos pedirle nada a Dios mire yo no le he pedido nada hace mucho tiempo porque todo lo que yo le pida él ya me lo dio pero yo soy tan menso que no soy consciente de eso agradecerle por supuesto y poner en práctica eso mire por ejemplo un pianista ¿nació pianista? no tenía ese don esa gracia pero le tocó de él que de él al comienzo le sacaba a la piedra de todo el mundo porque hay con su agenda imaginémonos un muchacho que quiere tocar trompeta 30 años aburriendo a los papás a los hermanos a los vecinos y cada rato los demandan ahí que chino o madre que mire pero después de 30 años tú 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 ¿se dan cuenta? ya tenía melodía ¿verdad? porque es que Dios Dios no nos hace la tarea nos da los elementos pero nosotros tenemos que hacerlos funcionar más o menos muchísimas gracias a todos los que unieron a los que nos están escuchando y vamos a continuar entonces pero pero vienen pero vienen yo veo unos lo vienen